Muy bien, pues siendo las 12 con 17 minutos del día 28 de marzo del 2018, damos inicio a la sesión número 28 de la Comisión de Edilicia de Tumismo y Ciudades Hermanas. Voy a abrirle al director de los dos, si nos hace favor verificar el porro. Gracias, señora. José Adriana Reynoso Valerante. Presente. El programa presente. Araceli Pesantado. María Gisela Tala. María Gisela, Enrique Alejandro González, Bertanice González y Susana Jaime. Presente. Informo, regidor, que nos encontramos un cuarto de 100, por lo tanto, el programa. Muchas gracias, regidor. Voy a dar lectura a la orden del día para su aprobación. Punto número 1, verificación del porro y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta de la orden del día y su gasto de aprobación. Punto número 3, bienvenida a los asistentes. Punto número 4, formación de reconocimiento al hijo ausente. Punto número 5, reconocimiento preseal, 30 de abril de 2018. Punto número 6, solicitud para que se autorece a editar con un juicio social en la auditoria de la Casa de la Cultura de José Luis José 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 Martín, localizado en la calle San Martín, número 85 de esta ciudad, para llevar a cabo la decisión solemne de ayuntamiento para la entrega de preseal, 20 de abril de 2018. Punto número 7, puntos varios. Punto número 8, cláusula. Les pido por favor levantarse sus manos si están de acuerdo en la aprobada del orden del día. A favor. Muy bien. Pues bien. Pues sí, estamos todos aquí citados para, pues más que todo elegir a la persona que recibirá la preseal de 30 de abril de 2018. Tenemos dos candidatos. ¿Vamos a la primera? ¿La de la tercera o la de la inconsciente? La de la inconsciente, tenemos desde el año pasado un candidato que es de San José de Gracia Ella se llama... Y desde el año pasado la habíamos considerado, de acuerdo, no sé si te acuerdas Pero ya tenía un viaje a Colombia y no podía estar presente Ya en qué habíamos dicho que sí, tenía que estar presentes para decir la presidencia del reconocimiento Pero entonces pues ya en otra comisión la habíamos pasado a esta, ¿verdad? En otra comisión de turismo, ¿verdad? Pero si tiene bien, ¿por qué no nos puede dar? Sí, está muy emocionada allá desde el año pasado Pero luego ves que decimos, ¡ay! es de Tepa y mejor no nos cae la conceda No vas a ver nada Sí, sí No vas a ver nada Y se sienten orgullosos de los autores Y pues, por su currículum, yo digo que es muy vencido. Mira, elegida por la revista Forbes de México como una de las 100 mujeres más influyentes de México en el 2016. Seleccionada por la revista Expansión como una de las 300 líderes más influyentes de México en los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Elegida entre los 50 personajes del año de la revista ¿Quién? en los años 2010, 2011. Catalogada Personaje del Año por la revista Mujeres México en 2009. Fue elegida como uno de los 100 líderes de Ipenoamérica por el periódico El País España en el 2009. Desempeño profesional se ha desempeñado en dependencias e instituciones internacionales como fundadora y directora de NN Consultora y Empresa de Gestión Cultural desde 2017. Directora General del Grupo Planeta México USA Centroamérica de 2013 a 2016. Profesora titular de la Maestría en Gestión Cultural, Universidad de Guadalajara y miembro del Consejo Académico de la Maestría, enero de 2008 a la fecha. Directora General de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del 2003 a 2013. Subdirectora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del 2001 a 2003. Periodista de Cultura y Sociedad y Periódico Público de Guadalajara del 2000 a 2001. Corresponsal para Europa de diversos medios mexicanos con sede en Madrid de 1994 a 1999. Jefa de Prensa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del 87 a 92. Subjefa de Prensa de Relaciones Públicas, Ayuntamiento de Tlaquepaca del 84 al 87. Maestría en Periodismo del País, Universidad Autónoma de Madrid de 1993-1993. En la Unión, como gerente de Feria Internacional del Libro, Feria Internacional del Libro de Frankfurt, 1990 de enero a noviembre, licenciatura en Sociología de la Universidad de Guadalajara del 85 al 88. En la Universidad Autónoma de Madrid de Certificado. En Guadalajara, tal vez, maestra de domestría, lo que hicieron tirado en la Universidad Autónoma de Madrid. En Guadalajara, sí. Me está impresionando. Y desde el año pasado, que el maestro Sandoval tuvo contacto con ella, ella estaba muy contenta nomás que ella tenía ya programado ir a Colombia. este sería entonces para para el inconsciente mi alán no se fue el puñal el único requisito es que vengas conmigo el profesor me va a dar porno y tenemos también ya ves que el año pasado también tuvimos el dominante al profesor cartel como los apóstoles como los apóstoles como los apóstoles bueno si maestro muy bien gracias a usted si estamos ahorita en la comisión pues si se lo tienen y se lo traen a una carrera oiga ¿cuál es el nombre que va a recibir la presea la del hijo ausente? ¿Nubia? ¿Nubia con nube? Nubia Macías lo que comentábamos si la van a acompañar familiares si tiene padre de familia si verdad Macías ah su mamá viene en San José de Gracia ah ok perfecto ah muy bien si nada más si necesitamos si lo ahorita nos nos facilita el segundo apellido también por favor ándale pues gracias así es sí que la mamá de todas su mamá le hagan en San José y pues este me lo propuso el encargue a a Martín ya ¿Apito? ajá ¿Pero ya? ¿Pero si le da la funda? no digo que si le da la funda sí ¿Pero si se ha pasado? sí ¿Pero si no está? ¿Pero si no está? sí ¿Pero si le da la funda? yo 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 creo que sería lento sí verdad San México pues Francisco va a hacer una serie de actos van a revestir todo lo que es que deje cultural de Macri Macri no pero no es nuevo los amenazos en Macri también que no son nuevos pero hay este reconocimiento se le ha hecho eso sí y habría que estar seguro de que no no estar seguro de que no no estar seguro de que no hacer la atención con los archivos que busquen todos los acuerdos de internet que tengan que ver con Macri Macri bien y ahí nos vamos a dar cuenta está como con bueno con todo respeto cuando entiende la fecha ella ya ha sido hasta por debajo de la ley la fecha la fecha la fecha la fecha la fecha hay un libro yo no conozco mucho de arte o sea no conozco mucho de ti los cuatro estamos como ¿verdad? los cuatro estamos como como a lo mejor tuviera saber de música de teatro pero en un libro pero en un libro que le hace tiempo que se anda en el espejo enterrado de Carlos Fuentes lo menciona lo menciona como la expresión del don Teño que se va y que allá pinta la realidad de México no sé que además sirve no es muy bueno es buenísimo casi al final de la mención es un ensayo no es una novela de la articularidad mexicana si le dices en mi ignorancia pues no, como que no aprecio mucho muchísimo la verdad pero están como los aplicados no lo entiendes no lo entiendes pero que Carlos Fuente lo había mencionado en el libro que te he enterado que además es un libro así como icónico de la cultura mexicana aparte como se dice ¿no es un libro? 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 ¿quieras que es un libro? ¿no es un libro? ¿y tiene una mayoría? no, ya lo hacen ese tipo de fantasía la mayoría de los inteligentes ya sean artículos ya sean matemáticos o son micanales es un libro de esquizofrenia o sea yo no me acuerdo donde leí una vez un artículo que mencionaba todos los que habían tenido de bipolaridad o sea que se le dices ¿para el mismo Pablo? ¿qué caso? ¿y se le dices? o sea todo lo que más existió ¿no es un libro? ¿la obra final es una obra de ochenta sesión? ¿no es una obra de ochenta sesión? ¿no es una obra de ochenta sesión? ¿es una obra de ochenta sesión? ¿es una obra de ochenta sesión? ¿no es un libro de ochenta sesión? ¿es una obra de ochenta sesión? ¿y este señor de ochenta sesión? ¿es una obra de ochenta sesión? ¿y por eso se le dieron abandonado en un home de Estados Unidos? y tistemente creo que no hay ninguna obra de oír ¿No? Sí... No, pues vas a estar llegando nosotros. Que había aquí, que rescataron la familia, ya no lo que hicimos con todas. Ya vieron la película, la gente en Este Juan es un programa de variedades en la vida. Estamos hablando de arte, papá. No, ya vi una película de La dama de Hora. ¿La dama de Hora? La dama de Hora, acabo de ver el domingo. ¿Vamos a estar en el 2015? Sí, no. No es una producción inglesa, pero me acuerdo ahorita por las obras, la obra es muy famosa en el oro, es una obra que hicieron una obra muy bien arte con sus artículos, cuando llegan los nazis saben los saqueos y se quedan con las obras y se quedan en un museo, y la sobrina que se llama Adele, la sobrina de Adele huye de Austria, se viene a Estados Unidos, y estando en Estados Unidos a ella conoce un abogado que tiene el apellido de una familia que ella conoció en Austria, entonces sucede que era sobrino el abogado de un músico que ella conoció en Austria, y se le ha hecho, nos pintaron unos cuadros por el tiempo, y le dicen que los fiestas cantan, y dicen que no, pues tiene un apellido, entonces ahí empieza la historia, y es una chica, y se metieron a demandarle a todo el dueño para regresar esas obras a la familia. y él, que es uno de los sobrevivientes que era así, porque después fue juzgado, porque estaba viviendo quase, su sueño era construir un museo y un palacio que de hecho inicio, cuando lo terminó, con todas las obras que se habían tomado en un pancino, pero cuando lo estaban anchas, o sea, llegaban a las casas únicas, y muchas de esas obras las fueron rescatadas, y muchas otras obras, arruinaron. y se han visto datos interesantes, como en el cuadro, se quedó en la casa, de casas únicas, de tal lugar de... así muy... y las obras que se han tomado en un lugar de... ¿y este Mestre, qué? este Mestre, la obra de... la obra de... esta Mestre... esta Mestre... ¿está muy bueno? los escenarios... los escenarios, porque están escenarios reales... los escenarios... ¿está bien? ¿pero qué pasa? se llamaba... Calin Hall... en relación a él, porque su primera respuesta se llamaba Calin... Calin Hall... ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿cuál? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? sí sí, sí entonces, el ahorro, ¿acieres que nos quedan estudiantes, ¿no? sí, esto ya... ya está... Me hicieron llegar varios nombres para lo de la presencia de David, uno de ellos era la cita de Andamolina, que ya está ahí, a Morico, nosotros habíamos dicho que no, pues, por el artesco, sí, por la carrera. ¿Por qué no tienen necesidad de eso? Exacto. Aparte, mira, cuando lo vimos, porque nos tocó a nosotros. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Otra persona que también fue postulado fue Rosendo Llamas Ariña, el músico. Todavía vive, más de cien años. Interesante. Cien años. Ese me gusta. Sí. Sí. Otra persona también fue Jesús Vallejo y la otra es Alfredo de la Mora, el de Pueblo de los Cursos. ¿Y Chuy? ¿Y Chuy? Chuy, pues, porque como que siempre ha hecho, bueno, pedimos el cutículum y no lo han hecho llegar. Creemos que siempre ha hecho como labor humanitaria o ha estado en servicio de bomberos, en listas de servicio de bomberos. Realmente no sabemos quién, por eso mandamos, o sea, que nos investigaron un poquito acerca de su trayectoria dentro del departamento de bomberos. Sí, pues, de alguna manera, por favor, había que ver si no se había dado también, ¿eh? Sí. Pero, pero, bueno, sí. Oye, Don Rosendo que iba a ser nuevo, ¿tú no lo podemos ver? Sí, sí. Sí. Chuy fue la que nos dijo, porque ya lo había visto. Don Rosendo durante muchos años tuvo escuelitas de música, o durante muchos años tuvo como rondallas de mujeres, ¿no? Esa es la, como maestro de música. Mira, aquí está su... Don Rosendo ya se inicia en la música con el doctor José Guilherme. Es así como al paso del tiempo logra dominar instrumentos, de cuerda saxofón, teclado, piano, acordeón, órgano, violín, entre otros, y desde joven se le ha integrado a su acción en musicales. sus diversos géneros como estudiantinas, tríos, grupos, coros, bandas de jazz, su banda latínica o los ensambles musicales que tocaban en la cañita del refugio en la parroquia de San Francisco de Asís. En 1964, don Roseldo, acompañado por su hermano Manuel, decidieron organizar conciertos en el salón parroquial con carácter educativo. Dicha actividad derivó en la conformación de la agrupación nombrada a los amigos de la nueva música, trayendo consigo un importante número de personas iniciando el aprendizaje de la música, desde luego contando con el maestro Roseldo Llamas como su instructor. En 1968, el presbítero Felipe Plasencia invitó a proceder a realizar una gira por el accidente del país y Estados Unidos de Norteamérica con la estudiantina que había formado, dando como resultado el éxito de dicha agrupación musical. Don Roseldo Llamas está con 1.100 años de vida en el próximo septiembre de 2018. Don Roseldo aún camina por algunas de las calles de la ciudad. Su paso lento le permite recordar los años mozos. El registro de su nacimiento es el 4 de septiembre de 1918 en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Su edad no le ama el madre, cariño es su terreno. Como resultado de su matrimonio con María Gutiérrez Alcanta, nacieron 12 hijos. Parte de la historia de la música de Tepatitlán de Morelos están los hermanos Manuel Llamas, reconocido chiliste, José Llamas, violonimista y compositor. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es la señora? ¿Quién es la señora? ¿Quién es la señora? Yo no lo puse de hecho. Porque le comentaba yo a Rosariana que un día que lo vi sin conocer a él, no lo escuché hace años, no sé si es, ¿no? ¿Por qué? Yo estuve en el cobre. Pero hubo muchos años que tú me lo dañan, mucho. Y tiraba clases también. Y el profesor. Sí, gracias. Yo lo vi en el centro, lo vi en el centro. Llegó con un niño y lo dejó ahí. Y se pusieron, se levanta y como que lo ubicaron, lo estuvo caminando. Dijimos, le dieron, le dieron, yo que no puedo, yo puedo. Y le dieron, le dieron, le dieron, preguntaron si le dieron, pero usted dice, no, yo aquí no estoy caminando, o por ratito no vienes aquí. Y ya pregunté, le dije, mamá, bueno, soy el que no lo conozco, pero pobre señor, no lo dijo, pero el que no lo dijo aquí. Y él se llama, pues, en el día de hoy, porque lo conocí, tocaba con tu abuelito. Abuelito, abuelito, pues, se puede estar hace años. ¿Entonces de ahí también el artista? De ahí también el artista. No, es que yo, de por sí. Y nada más, nadie ve a todos los ingresos. Ya viene la nascencia. Ya lo sé que le dices. Me viene por ahí, fíjate, con mi abuelo. Y luego por mi estrada, utilicéame. No, 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 no. Una, no, 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 no ¿Y a quién más tiene para la 13-30? La parte de la voz... Bueno, es un alumno de cortes, pero no sé quién le hizo ya un reconocimiento a donde... ¿Abregarlas? ¿Pero no la 13-30? No la 13-30 No la 13-30 Porque si tienes razón en qué aspecto... ¿Te acuerdas que ya me habías platicado, Rosalena? En que la presencia del hijo ausente es como alguien que su labor haya tenido huella, no está en su comunidad, y el hijo ausente es un departamento de enseñanza, y dependiendo del detalle de la comunidad, pero yo creo que sí, vas a ver quién explicarlo, yo creo que sí tienes cosas de dignidad, en su comunidad de arte... Sí, claro, tenía la estudiantina... y daba clases de guitarra él, porque después daba clases de guitarra, y se me dice que ese señor es para reconocerlo, por todo eso que ha hecho, la edad que tiene, y sigue, sigue ahí gente... Sí, no va a saber quién entiende... Esa mujer se investigó... No, la señora José no tiene una maza, una de... Pero yo la que indico es esa que viene enfrente de la mujer... La piedad que tiene... La piedad que tiene... No, información muy gráfica... Ah, ok... Porque se tal de turístico, los grupos que clavaron el turista así, etc. Yo la que conozco, pero de verdad, lo hace mucho más que viene... Teníamos a él, ya es que habíamos descartado a César de Ardán, y ya recibió a los licencias de... Sí, César de Ardán, y ahorita lo checamos... Y teníamos a Chico Vallejo, y don Alfredo de la Fulgara... Don Alfredo de la Fulgara... Pues mira, don Alfredo de la Fulgara, también se lo reconozco, ha hecho mucho por la gente, se ha ayudado mucho, se ha ayudado mucho, se ha ayudado mucho a la gente, pero, pues, nada más fue una ruta que hace 100 años, y esta señora es también macho... de la Fulgara. Ya digo que si completas el producto de la Mus 오�ierd... El tratamiento de Calice es... No me llama que es el... El Calice sí, al cuerpo de Calice.. este... el turista... ¿de qué no tiene a ser el motivo? De manera que la Victoria transportada y salud no suele... Por ejemplo, de la digitalidad la verdad... La persona, dos estadios, los trabajadores, no lo estamos, no, ya no, ya elegílo... No, lo dice que si va a ser solamente uno para la presencia de 30, ¿Qué hay en la nación de la voz? De Bucana ¿O sea que los demás se puedan ir? No, 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 no... ¿Pasar el regalador? ¿Para el regalador? El próximo de Martín Costolo ¿Pone a los dos? ¿Puera? 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 Claro, claro. Sí. ¿Puera? No he pasado, no he pasado. No he pasado, no he pasado. Sí. No he pasado. ¿Puera que si nos podías explicar un poquito de... ...de la Hubella más, que el conoces más de La Historia? estamos en la comisión de turismo ok él enseñó mucho mi origen, acuérdense que era un grupo yo que te digo yo soy muy ayerada de esa familia este pues un poco de tu camaradilla gracias por ser por otro tema ¿mande? platícalo, pero si no, ¿cómo no vas a convencer? no, yo no te voy a convencer lo que pasa es, Echelita había propuesto y yo con y ya se pasa en la operación, pero casi no se puede leer si, no se puede leer yo no me acuerdo yo me acuerdo que le hicieron un homenaje pero yo no me acuerdo si le habían dado la presea le investigué con Marta y a mí no me dejó para casa y Marta, ¿qué te dijo? Marta me dice que no, que fue en el museo y luego lo trajeron a la Casa de la Cultura o sea, no fue en abril eso me habla de que no se la diera hace como dos años, ¿no? me quiero acordar de hacer las promesas ¿de hecho? ¿de acuerdo? no, no, no ¿de taxada y confiante y presento en la vida? presento en la vida no le han dado no, es verdad este, cumple cien años exacto bueno, ahorita si, ahorita vas a caballeros de Colombia y es el señor para mí es un plan músico enseñó a muchísima gente de popular esa era nuestra propiedad ¿enseñabas? claro sí o sea, porque necesitabas ok necesitabas también que tengan porque una mujer no te tiene el hermano, el hermano ¿te acuerdas? ¿o qué había de con tu mami para arriba? sí, sí, sí pues bueno, pues sí, es también un caso porque yo que estoy acá ¿te acuerdas? claro, lo fui yo con mi mamá y luego la maldita y luego el otro lado el hermano el hermano vivía de hecho el hermano vivía por también el rejadio ¿los hijos de madre? ¿de madre? padre su papá su papá de hecho vive con ella porque ya no puede vivir solo pues y el hermano Manuel ya murió que era el papá de Gloria ya acabó y la mamá más joven que papá también está su familia una que paja mucho los padres ya no, 80 mil y dos mil no, 80 mil no, porque todos sus hijos están en Estados Unidos y estuvieron en la música allá yo creo que les decía yo creo que si se pudiera obviamente a ver que se han estado hablando de recolver tanto de mi brazo pues fechas y todo para tener un problema ya lo hice ya fui con Marta porque yo quería pasarle la información al Cheli porque el que tú fue de Cheli entonces nada más le pasó por el WhatsApp pero la tienda nos pasó y se dice que quita que mamá se sordiene pero la tienda no, pero los que no quieren no han hecho nada claro ahorita está Manuel aquí lo acabo de ver uno de los hermanos estaba ahí y es un jugador entonces ahorita voy a hablar con él porque la otra vez pensaba así sería muy bonito y sería muy emotivo porque además estas preseas son tienen que tener los ingredientes de la vida ver cuántos de sus alumnos tuvieron que tener mejor que te quede tocar ¿no? ahí se va a estar el padre sí como de su por eso había una había una una un chiquita del hambre y el papá le echaban a la vez esa era la 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 muere y hasta hace unos dos años que marcos lleva a su casa porque ya no podía creía que tenía cáncer no era cáncer pero el señor Yo pensé que tenía de pie, porque el señor no siempre era. No, no, no estaba caminando, por supuesto yo lo vi, todavía caminando y se hablaba de todo. A mí hace unos años en la villa, entonces, a mí se me hace bien. No, es 100 años, o sea, se reconoce. De hecho, en septiembre cumple los 100 años y se estaba organizando, vení todos los hijos, porque nunca se encuentran todos. Tienes un hijo docente, es un músico increíble y rígica en Arizona. Este, yo me comprometo a buscar esa información, porque lo único que encontré es eso. Y le hablo a Marta, quiero más... ¿Cómo se llama la hija Marta? Hay una hija más chica que hay en Estados Unidos. Rosa, Oceana, Sarafio... ¿Es un hombre que no me gusta? Es rosa. ¿Es rosa? Sí, es rosa. Si, es rosa. ¿Cómo tenía? África Ruiz. y a mí se me preguntan ¿qué es lo que tenemos nosotros? la caravana del hambre la caravana del hambre y te acaban con los giles y te acaban con posibles así curvas, pero se llamaba la caravana del hambre porque no te acaban con instrumentos fíjate que yo creo que Aurora puede aportar mucho ahora es en la casa de la cultura te digo que Aurora puede aportar mucho porque acuérdate que las colegialas salieron a los años cero y el que no estaba me estoy llamando hace muchos años es que los estudiantes de la misma es la licenciada tiene razón que Aurora era mayor pero nosotros tenemos esa gente ya no esa gente convivió mucho porque su mamá es un poco un poco que me refiero al principio claro y nosotros no estamos en la escuela somos un hijo pero mi hermano nos decíamos lo que nos decíamos lo que nos decíamos es que los primeros a las marinas nos decíamos Gracias. 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 Leí de un resumen siguiente, mandó otro en el museo. Y estuvo muy... o sea, yo estaba... no sé si lleguemos con cuatro, pero no nos vamos a hacer. No cambiamos en el patio de prueba. ¿De paso? Sí. Estaba ahí. Yo suena llegada a una de sus hijas. Fue mi vecino a nuestro lado de la casa muchísimos años. Yo conseguí información porque se le traía la inquietud. Son whatsapps. Yo en la tarde le comprometo a buscar los periódicos. Ahí era la casa de la hija. Él cumple cien años en septiembre. De todas sus plenas. Su hija es mi comandante. No anda. No anda, pero hablamos de los hijos de sus compañeros. Ahorita lo busco, el cole también. Sabe que todos son músicos. Y él pues tuvo un papel de enseñanza. Exacto. Ni siquiera conocemos la cantidad ética del periódico. Exacto. Sí. Y bueno. Y aparte es compositor. Había que buscar sus composiciones. Tiene doble, doble, doble. Me dice. Sí. Pero lo primero es cuando se asociaba o se asociaba. Sí. 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 Y si traemos a los hijos que ya querían venir en septiembre. Oye. Que se vinieran los hijos porque usted, no sé si conozca a Poseidón, hijo. Sí. No, qué barro. Es un músico. Sí. Pues yo creo que es así. Él sería. Y hacerle un video. Lo que pasa es que ahora, bueno, vamos a seguir la probación de que sea la casa de la estructura. Con todos los hijos, ¿no? Con usted, Andrés. Claro. Es lo que decía Cheli, que lo vio bajándose porque se manejaba el colectivo, ¿eh? Lo que se va a hacer en el museo. Lo que se va a hacer en la casa de la estructura. Y ahí se presta. Y ahí se presta para pasar. El video y la música. Exacto. Sí. Ok. Entonces... Susi me decía que en cada ocasión hemos dado, otorgado dos precias. las recta de abril, no sé cómo lo consideran ustedes. ¿Cómo lo consideran ustedes? El año pasado, otorgamos el papel de la lista. Se la dijeron a Masiel y al señor Luna. Rolante pasado. Rolante pasado se lo dice a la lista. Es una que vive en Trepa y otra en José Tres. Yo digo en Daniel. El joven centro de Nubia. Sí. De aquí, los centros y post-mortem... ¿Pero él sería también un post-mortem? ¿Pero también es también como eco-absente? Porque en realidad... ¿Pero sí, post-mortem? ¿No? ¿Nomás quiero saber que se va a interrumpir el presente? Pues sí, el presente. ¿Nomás quiero saber que se va a interrumpir el presente? Sí, pero ¿dónde se le va a interrumpir el presente? Sí, pero ¿dónde se le va a interrumpir el presente? Porque el reconocimiento del eco-absente se hace en la comida. Que se va a llevar a cabo en el núcleo. ¿Hay todo el presente? ¿Son dos sesiones directas? No, es una sola parada. Una sesión... En la sesión nada más entregamos... ...que es la delchenca de alguien. Y el reconocimiento se da fuera de... Mira, si por un personaje le pide que las personas está taquillero, yo creo que se va a hacer muy taquillero. Hay mucha gente que lo quiere, hay muchos alumnos... ...y si conseguimos, como dicen ustedes, alguien que... ...si alguno es el director... ...el negocio, llenamos. El de Rusia llenamos con problemas de hospitalidad. Ok. No sé qué quiere seguirlo para que no. Y el post-mortem. ¡Tenemos cuatro meses, desde aquí! ...Los entes están todos ellos... Entonces... Y todas sus metas... Sí, tiene delante delailleurs knownster... En este... Entonces, ¿Por cómo muestra que hay? ¿Pero fue de otra decisión o no? No, no era nada. ¿Entonces el post-mortem entra? ¿Como inconsciente? ¿O como? ¿La categoría? Sí. Sí, porque es el médico. Así es. Y él es ausente que por su labor se han demostrado. ¿Todos se acuerdan? Sí. ¿También de acuerdo? Que sea de posible llamas que no se va a la presa. Sí. 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 Entonces, ya tenemos que ir a San Juan de Chiquilla. Entonces, eso, saludo ya de bien. Pero, ¿y qué? Bueno, pues, ¿a dónde estás? Ojalá, ¿qué? Vamos a ir a la visita para la comunicación de todos los niños. Sí, sí. Ya, porque si le vamos a tener un poco de mis hijos, o sea, nos doy a la muchacha. ¿Eh? ¿Eh? ¿No se le ha tiras a con? Sí, sí. No, porque yo tenía que hacer nada de las que me hicieras, que igual que me iba ahí. Y ya vamos a estar así. ¿No? Sí. ¿La desingratada? Sí, sí. Dije, no, pues, ¿qué sale a la maestra esa ahí, no? ¿Se le ha ido a desingratado? Sí. Anda, y camina porque vas a pensar, la... Se le ha echar ahí un palocito de tu momento. Sí. Entonces, veis y se logra esa estar ahí muy bonito, eh. Uy, se le llama, va a ser muy motivos Porque si ya hay muchos motivos Si, estoy bien Si, estoy bien Si, estoy bien Si, estoy bien Si Hace unos años ¿Entonces la congrega de Nupia la queremos en la comida? Si Si, como lo hacen en el diario docente Y el de Martínez también Si ¿Qué? No, no, no Si, no, no, no No, no, no Es lo de la sesión sobre la sesión Acá Y pues también voy a decirles Su aprobación El mismo día son los dos eventos, ¿verdad? Si Haz la comida y yo no vamos a casa puta, pero si va a ser No, no la comíes Semión, no la comoración Y luego nos vamos a la sesión Y luego nos vamos a la matita ¿Cas a la matita? Acá se entrega el agredor docente y ya se entrega el agredor docente Así es Si, verdad Si Ya quedaron esas tres cenas. Ahora, no me las solicito. Les solicito, me autoricen a habilitar como recinto oficial en la auditoria de la Casa de la Cultura, doctor José 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 González Martín, localizada en la calle San Martín, número 85 de esta ciudad, para llevar a cabo la sesión solemne de Ayuntamiento para la Lanchera de la presa 30 de abril de 2012. ¿Están de acuerdo? Por favor, de levantarse su mano. Gracias. Yo voy a ver un evento de Ciudades Hermanas. ¿En mayo o cuándo? El 14 de abril. Uy, se viene quemado. Yo lo que le dije, ¿sabes qué? Nosotros también tenemos aquí, para que manden una disculpa. No sé, con todo gusto. Yo voy a ver si es que podamos ir. O sea, es el Festival de Ciudades Hermanas de Wisconsin. De Wisconsin. ¿Cómo se va, no? ¿No me parece que no me parece agua? Mándame mi micrófono. ¿Qué va ahí? La galería de las artes, no, la galería de las artes, las setenta pinturas de enunciado de las artes. ¿Para puede mandar? ¿Cómo mandamos todo? ¿No se sabe? Dos días. No, no se sabe. ¿No se sabe en la ciudad de enunciado? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí me gustaría, ¿sabes por qué? Porque se volvió a agarrar ese tipo. Porque no se dirige con nosotros. O sea, con el ayuntamiento yo les he hablado varias veces. Sí, ellos pasaron. Sí, no se le ven con dinero. Sí, no ni los de comité. ¿Con ustedes? No, también no pasivos, no. ¿Nada que no? No. Por ejemplo, los de RISPES, se murió la ley. ¿Cómo que se acabó? Sí, en el temorario nosotros también nos fijamos. Sí, después, hasta final. Son relaciones como todos los de RISPES. Es un lado de los de RISPES. Sí, es un lado de los de RISPES. ¿Y por qué no se convierte en el ayuntamiento con el ayuntamiento de haber? Porque el ayuntamiento, por favor, no tiene carácter también estudios. ¿Cómo que hay en Texas? ¿Cómo que hay en Texas? Ah, no le llame. ¿Cómo que hay en Texas? Hay un ayuntamiento que se encuentran más. ¿Por qué son comunes? Sí, somos de los ciudadanos. ¿Cómo que se lo hagan? Hasta hace poco que después de como un año de estar de tiempo. Bueno, haciendo el aula con siete minutos, vamos por terminar esta comisión de las... de... ¿Tú mismo está ahí? ... Gracias por ver el video.